... Adelante. Buenos días. Buenos días, Manuel. ¿Qué tal? Necesito que me hagan un reportaje sobre una zona turística que van a inaugurar. Adelardo. Tengo 15 años trabajando como reportero y siempre es lo mismo. No sé, no hay una cosa más interesante para mí. Lamentablemente no. Pero se trata de un gran consorcio europeo. Eso representa que vamos a dejar de ser una revística para pasar a ser una tronco de revista. ¿Qué remedio? ¿Y dónde es eso? En Mérida. ¿En Mérida? Adelardo, ¿tú no sabes de un psiquiátrico que queda por allí llamado La Luz? Bueno, hace muchos años oí hablar de eso. Mira, es que acabo de leer que hay una banda que tomó ese lugar y están almacenando drogas alucinógenas ahí. Ah, no, de eso sí no sé nada. ¿Tú no crees que sería interesante si yo investigara sobre eso? No, no. No, óyeme bien, Manuel. Y se te ocurra desviar tu tarea para ir a ese psiquiátrico. Acuérdate que estamos comprometidos con ese cliente. No, pero si no quieres hacerlo, le digo a otro reportero. No, 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 tranquilo, yo voy. Y lo viático. Fíjese lo va a decir él. Viaja hoy mismo. Hoy. Pero no. Mañana temprano tiene que estar allá. Psiquiátrico La Luz, inaugurado en 1908 por el reconocido doctor Elías Castro, quien goza de gran prestigio y dispensa una adecuada atención hacia los pacientes recluidos en la institución. ¿Le preguntaste a Mérida? Sí, pero cuando le comenté sobre el asunto, ni siquiera se interesó. Lo bueno es que voy a estar en Mérida. ¿Vas a estar mucho tiempo de viaje? No creo. No más de dos semanas. Mi amor, no pongas esa cara, tampoco me voy del país. Ay, es que te voy a extrañar. Y yo a ti, mi amor. Bueno, y cuéntame, ¿cómo es lo del reportaje? Lo mismo de siempre. Una cadena de hoteles ahí en Mérida, en sociedad con unos españoles. No, voy a extrañar a las dos. Sí, pero me llamas cuando llegues. O antes, al producirse la noticia. Manuel, ¿qué estás tramando? Yo, nada. ¿Por qué? Porque te conozco. ¿Qué pasó? Ay, mi amor, un regalo. Qué bueno. Pasé por una tienda y te lo compré. ¿Qué es esto? La tienda me explicaron que funciona como un minicomputador. Tú puedes grabar todo lo que tú quieras porque no tienes cinta como los de antes. Sí. Sino que se graba en una memoria, algo que le dicen chips. Pero qué maravilla. Además se activa con la voz. Prueba. ¿Sí? ¿Aló? Ajá. ¿Aló? ¿Viste? Qué bueno, mi amor. Gracias, gracias. Ahora lo voy a necesitar. Toma, guarda esa cajita por ahí. Celito. ¿Ah? ¿Por qué mejor no te vas mañana? Anda y te quedas que te va a agarrar la noche y tú apenas has dormido. No, mi amor, de verdad que no puedo. Yo quisiera, pero no puedo. No, no. Abelardo me dijo que tenía que irme hoy. No. Te amo. Te amo. Son las cuatro de la mañana. Voy camino a Mérida. Hacer un reportaje sobre turismo. Pero estoy pensando en desviarme hacia el psiquiátrico La Luz a investigar sobre la banda que almacena alucinógenos allí. El turismo puede esperar. ¡No! 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 No, no, no. ¡Vamos, carrito, prende! No, 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 no. Sin embargo, no he visto pasar a nadie. Pero creo que estoy cerca. No, no, no. Maestro, maestro, disculpe, buenos días. Es que estoy un poco perdido. Pero usted no sabe de un sitio que queda por esta zona. Un hospital psiquiátrico llamado La Luz. Maestro, maestro, ¿usted es por aquí? Usted no me puede decir dónde queda un teléfono. No me puede decir dónde está el 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 teléfono. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos dias Hay alguien aqui? Buenos dias Buenos dias Soy Silvia Mucho gusto, Manuel ¿Qué se le ofrece? Bueno, acabo de tener un accidente en la vía Casi me mato, el carro quedó destrozado Y este es el lugar más cercano al que encontré Y eso es muy bien en venir, por aquí no hay hoteles Me conformaría con descansar aunque sea unas horas ¿Qué gritos son esos? No se asuste, es uno de los pacientes, está en terapia Este es un recinto psiquiátrico Por favor, sígame, le voy a llevar a donde el director Él es quien decide si puede quedarse Permiso, doctor Dígame, Silvia El señor está de paso por aquí, necesita descansar unas cuantas horas Por mí no hay ningún problema, siempre y cuando haya una cama disponible Queda una, señor Ah, entonces, bienvenido Manuel, Manuel Pérez Disculpe una pregunta, doctor Castro Su padre también fue un famoso doctor Mi padre Padres e hijos Somos caras de una misma moneda Claro Bueno, de todos modos, muchas gracias por la hospitalidad Y no se preocupe, que voy a estar por muy poco tiempo El tiempo El famoso tiempo Este es un lugar privilegiado y tranquilo Aquí parece que el tiempo no existiera Siéntase con su casa No es usted la primera persona que nos solicita hospedaje Claro Por estos lugares no hay ni hospedajes Ni hoteles Silvia Acompaña a Manuel hasta su habitación Para que pueda descansar Sígame, por favor Muchas gracias Con permiso Este lugar me parece escalofriante No exhaleres, señor Recuerde que esto es un hospital Sí, pero algo extraño Ninguno de los pacientes tiene quejas de nosotros Tanto el doctor Castro, el director del hospital Como yo Nos esmeramos en el buen trato y atención Sí, señor ¿Quién es ese señor? Lo vi antes en la carretera ¿Cuál señor? No veo a nadie ¿Cómo que no lo ve? Míralo, está allí parado No veo a nadie, Manuel Usted está muy agotado Le juro que allí había alguien parado Será alguno de los pacientes Venga conmigo Cuando duerma unas cuantas horas Se sentirá mucho más tranquilo La crisis ¿Teninos bueno? No va a más No va a más ¿No va a más Vivir? Nunca No va a más Seguridad Poder Le voy a pedir que nos entregue todas sus pertenencias. Usted sabe, por la seguridad de los pacientes. Está bien, no hay problema. Es mi familia. A propósito, ¿me puede prestar el teléfono? Lo lamento mucho, pero no hay. Disculpe, buenos días. Ya hice mi trabajo hoy. Puse toda la contabilidad al día. No hay ni un solo número rojo. Todo en azul, vea. Todo en azul. Los activos y los pasivos concuerdan totalmente. Y el retroactivo está totalmente... Él es Francisco, su compañero de guardia. Mucho gusto, Francisco. Otra víctima más que viene al castillo de las penurias. Silvia, no hay ninguna posibilidad de que pueda estar en una habitación solo. Lamento no poder complacerlo. Pero todas las habitaciones están ocupadas. Con permiso. Yo estoy muerto. Lo que pasa es que me tienen aquí porque en vida hice cosas muy malas. Por eso es que me torturan. Son torturas muy dolorosas. Usted no ha escuchado mis gritos. Silvia dice que todas las habitaciones están ocupadas. Pero yo no he visto ningún paciente. Ya los verá. Por cierto, es la hora de ir al baño. La hora de ir a la hora de ir a la hora de ir a la hora. Silvia, ¿hay suficiente para todos los pacientes? Sí, doctor. Tenemos más en el almacén. Magnífico. La felicito. Ha hecho usted un trabajo excelente. Gracias, doctor. Seguramente es el almacén de los aglucinógenos. Tengo que averiguar dónde está. ¿Dónde están los pacientes que dicen sí, mira? Es que ni siquiera hay camas. No funciona. Y no hace falta que funcione. Le traje este jugo para que se refresque. Gracias. ¿Y esa música? Esa música está puesta por orden del doctor Castro. Relaja a los pacientes. ¿Pacientes? ¿Qué pacientes? Y yo no he visto ninguno. ¿Cómo es posible, Manuel? ¿Cómo es posible que no los vea si están por todas partes del manicomio? ¿Usted se siente bien? ¿Le ocurre algo? ¿Le ocurre algo? No. No, nada. Debo estar alucinando. Usted debe tener fiebre. Déjeme ver. ¿Sí? ¿Y muy alta? Tome. Esto le hará bien. Gracias. Les recomiendo que descanse. Usted no debe continuar su viaje en ese estado. Gracias. Están todos locos, Dios mío. No quieren creer en ti. Solamente siguen al príncipe de este mundo. Que lo mataron a destruir. Que un padre de la miseria, de la ruina, de la asesinato. Señor, que un padre de Dios, por favor, que el Señor le cumpla. Señor, por favor, que el Señor le cumpla. ¡Dios mío! ¡Ayúdame! ¡No puedo más! ¡No puedo más! No, no lo hagas, señor. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡En tus manos tengo viento mi espíritu! ¡No! 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 Francisco, un tipo acaba de lanzarse desde la azotea del edificio. El tipo hablaba de incoherencia y de pronto saltó al vacío. Todos estamos de paso, Manuel. ¿Tú no has visto un hombre vestido de negro con sombrero que deambula por aquí? ¿Qué sabes tú de un almacén o de un depósito que hay aquí en el hospital? ¿Qué sabes tú de un almacén o de un depósito que hay aquí en el hospital? ¡No! Buenas noches. Francisco, ¿le toca terapia? ¡Ay, no! No, ay, 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 es mi trabajo. Oye, ay, ay, yo me porté bien. ¡No! ¡No, no, no, no! No lo hagas, espíritu. No, no lo quiero, yo me porté bien. ¡Oye, no, 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 no! ¡No, no, yo me porté bien! ¡Hooo! ¡Hooo! ¡Gloriaaa! ¡Gloriaaa! ¡Gloria! ¡Hooo! ¡Gloriaaa! ¡Gloriaaa! No, no, no. No, no, no. Buenos días. Hora de levantarse. Se le quedaron pegadas las sabanas, Manuel. ¿Va a sumar la noche? Sí, un poco. Seguramente fue la fiebre. Ha ido cediendo. Tome. ¿Y Francisco? ¿Se lo llevaron otra vez? Sí. Está en recuperación. ¿Por qué gritaba tanto? No gritaba. Se quejaba. ¿Usted está escuchando lo mismo que yo? Iré a ver qué pasa. Sácame de aquí. No quiero que me torturen más. Sácame de aquí. Francisco, bájese de ahí que se puede caer. Por favor, sácame de aquí. Ayúdame. No quiero que me torturen. ¿Por qué le gritaron la cabeza de fuerza? Ustedes están aquí para obedecer los órdenes inútiles. Suélteme. Llévenlo a la sala de la habitación, por favor. Ayúdame. Suélteme. No, 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 no. Manuel. Pensé que descansaba. ¿Qué hay en esa sala? Nada extraordinario. Recuerda que Francisco es un enfermo mental y se exalta con facilidad. Sí, pero yo vi cuando... ¿Qué vio Manuel? Nada. Yo no vi nada. Permiso. Buen apetito para los dos. Hace bien el no comer. Estoy seguro que le ponen alucinógenos a la comida. Tengo un mensaje que darte. ¿Cuál? Nunca volverás a ver ni a tu esposa ni a tu hija. ¿Qué estás diciendo, Francisco? Lo que oyes, nunca volverás a verlas. ¿Por qué dices eso? Porque es la verdad. ¿Estás loco? Nunca volverás a ver ni a tu esposa ni a tu hija. ¡Cállate, Francisco! Nunca volverás a ver ni a tu esposa ni a tu hija. ¡Cállate! Nunca volverás a ver ni a tu esposa ni a tu hija. Nunca volverás a ver ni a tu esposa ni a tu hija. Francisco está loco. Tengo que encontrar el almacén. Doctora. ¿Tenemos una emergencia? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? No hay nada. Está completamente vacío. Un momento. Quieren enloquecerme. Esto me ríe. Estoy alucinando. Manuel. 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 Ya no volverás a ver a tu familia, Manuel. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? Ellas se quedarán sin verte para siempre. Váyanse de aquí. Ya no volverás, Manuel. Ya. Cállense. ¡Cállense! 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 Es suficiente. Llévenlo a la habitación. Silvia, por favor. Ayúdame. Tranquilo, Manuel. Yo te ayudaré. Francisco. Ahora entiendo tu sufrimiento. Tengo suerte. Fuiste tú, Francisco. Fuiste tú. ¿Por qué lo hiciste? No, no, no. ¿Por qué lo hiciste? Yo no fui yo la violada. Yo no hago nada. Ya no, ya no, ya no. Yo ya no. No vale la pena. No vale la pena. Pronto voy a salir de aquí. Tengo que llamar a Caracas. Bien. 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 Esa voz es... Sí, salta y pago. Sí, salta y pago. Siéntete. Se reza por estar así. Ave María, Madre de Dios. Sí, salta y pago. Siéntete. Escucha, escucha, escucha. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ahora sí estoy seguro. Le están dando alucinógenos a los pacientes. Dios mío, estoy enloqueciendo. Buenas noches, Manuel. Acompáñanos. Te toca la terapia. ¿Cuál terapia? Si yo no estoy enfermo. Yo solo estoy de paso. No. 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 Déjeme. Déjeme. Yo no estoy enfermo. Yo no estoy enfermo. Un teléfono. Necesito un teléfono. Abseñale. Abseñame. 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 ¡Ah! 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 Vamos a la sala de rehabilitación Silvia, por favor Tú sabes que yo no estoy loco Porque me hacen esto Tranquilo, Manuel, tranquilo En rehabilitación podrás descansar a tus anchas Pronto te sentirás mejor Silvia, por favor ¡Vamos! ¡Usted está loca! Y el doctor Castro también Y yo sé que están torturando a los pacientes Otra vez a usted ¡No! ¿Pero qué fue? ¡No le dejes de escapar, inútiles! Nada ¡Tú estás por allá y tú por acá! ¡Vamos! ¡No le dejes de escapar! ¡Suscríbete al canal! Tengo que encontrar el teléfono y pedir ayuda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!